La experiencia de atendernos, bueno, hoy sabemos que viene muy apurado para llegar aquí. Ministro, bienvenido y cuéntenos un poquitito las expectativas en este que es una nueva Expo Patagonia, ¿no? Así es, bueno, las expectativas son un poco superar o igualar lo del año pasado. También está Expo Patagonia un poco la primera exposición turística que de alguna manera inaugura el calendario de promoción para lo que es el verano turístico de la Argentina. Bueno, por supuesto va a estar, tendré que estar acompañándonos en la inauguración de esta feria. Y bueno, Río Negro está presente con toda la provincia, Bariloche incluido dentro del Están, que años anteriores no estaba de esa manera. Y bueno, las mayores expectativas creo que la novedad de este año en Río Negro, además de todo lo que nosotros ofrecemos tradicionalmente, que son las playas, las montañas, los valles, la estepa, la ruta del vino, de la manzana. Creo que, sin duda, este año la gran noticia es la beatificación de Seferino Namuncurá el 11 de noviembre en Chipay. Todas las previsiones apuntan que van a haber más de 200.000 personas concentradas allí. Y bueno, esto el gobierno provincial está demandando un enorme esfuerzo. Bueno, estamos aportando que esto salga bien porque va a estar en las pantallas de todo el mundo. Y queremos hacer un buen papel y aprovechar para presentar al Río Negro tan prodigiosas bendiciones de la naturaleza. Correcto. Y hablando de bendiciones, no bendiciones, el Estado es uno de los más grandes y en un lugar privilegiado. Siempre tenemos esa posibilidad con Río Negro en lo que tiene que ver con la feria a nivel nacional. Así es. Bueno, es el esfuerzo de todo un equipo de trabajo. También de los municipios que desde el principio garantizaron su presencia, de productores privados independientes que están trabajando. La verdad es que estamos de a poco logrando ser un equipo de trabajo que presente a la provincia turísticamente para beneficio de todos los que vivimos. Con el apoyo siempre del Ministerio.